¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiso estar en el programa a pocas semanas de su lanzamiento. Los nombres que se comentan en cuanto a coaches y conductores son muchos, entre ellos Belinda, Jennifer López y Verónica Castro como conductora. Sin embargo, Televisa ya dio a conocer que Castro será juez de pequeños gigantes. Ciurana no quiso dar ningún nombre de los artistas confirmados en... Yo cené con Verónica Castro, además es mi vecina, la quiero mucho, es una mujer que admiro y respeto. La... invité para que fuera juez de México tiene talento, nunca la invité para que fuera conductora de... La Voz y... Era un proyecto en el que ella no se sentía cómoda y me dijo, oye mejor le entro a otra cosa. Y en el futuro hablamos, uno tiene que escoger los proyectos, nada es a fuerza ni nada es para siempre. Entre... Cámaras de Europa, camarógrafos turcos y reconocimiento a Televisa, La Voz, de Azteca tendrá 50 episodios y se transmitirá entre... Semana, agregó, la producción se realizará en Azteca Tlalpan y aunque es un formato establecido, tratarán de darle su sello. Luego de que Televisa hiciera 7 ediciones de... La Voz, y aún tenga una... Voz Kids que se transmitirá en... Agosto aproximadamente. Yo reconozco el trabajo que hizo Televisa, hicieron un buen trabajo y nosotros estaremos haciendo un trabajo de... Altísimo nivel. Trajimos una unidad móvil que llegó de Europa con 16 cámaras, está también llegando una iluminación especial de... Europa. En el equipo de producción también hay 10 camarógrafos turcos con los que Azteca buscará atrapar a la audiencia. Este martes el canal presentó... María Magdalena, y una serie que llaman... Calidad Premium, que se transmitirá este lunes 18 de... Febrero por Azteca 7. La historia es protagonizada por María Fernanda Yerés, Manolo Cardona y Luis Roberto Guzmán.